castillón confidencial de albert castillo qué tal bienvenidos gracias por estar ahí un día más por atender a otra forma de ofrecer información gracias por hacernos libres youtube y box spotify speaker y amazon ahí nos pueden ver en el segundo canal de youtube confidenciales castillón y cualquier ayuda bien recibida será porque como siempre estamos bajo la espada de damocles de la censura hoy les hablaremos porque se reunió ayer el comité de censura pero primero es como matrix españa se ha convertido en un país en el que suceden cosas que uno no puede ya casi ni creer entender que la esposa del presidente del gobierno hace negocios en la universidad sin ser ni siquiera licenciada en ninguna carrera ya sería de vergüenza pena de escándalo no sólo los hace sino que cuando la han pillado haciéndolos y la han imputado un juez y se sienta en un banquillo sigue haciendo los negocios alguien le habrá dicho tira para adelante que esto se olvida en españa todo se olvida y como regamos a los medios con cientos de millones se olvidará a alguien incluso le habrá comentado que seguir como si nada sucediera es lo mejor de cara al juez para aparentar que todo lo que hace es legal y claro llega begoña gómez a caixa forum porque la caixa siempre está cuando se la necesita verdad para financiar partidos es igual pepe peso y no importa pero eso sí que toquen poder para que la gente se la necesita y no importa después devolverle el favor no la caixa es así y se va a caixa forum a al crear otro máster que empezó ayer ahí está la página de la complutense la pueden ver para captar fondos para buen ejes o sea ella que es en eso sí es una experta en captar fondos para su bolsillo y para los suyos nos da como una lección de humanidad a la gente joven para captar fondos bueno empezó la charleta así con esta frase hoy estamos aquí porque desde el máster de dirección en captación de fondos de la universidad complutense queremos impulsar esta conversación una conversación que nos lleva a hablar de los cambios de los cambios sociales nosotros desde la universidad desde el propio máster llevamos más de 12 años nosotros desde la universidad jamás pisó la universidad jamás acabó una carrera nunca fue licenciada en nada está ahí porque llamó a goyache al rector de la complutense le hizo venir a moncloa para que se sintiera intimidado y al lado de sánchez paseando por el jardín le dijo hombre cómo no le vas a dar un máster a a begoña otro que está imputado también que claro en la complutense tenemos al rector imputado a begoña gómez imputada y de profesora juan carlos monedero el el que blanquea a un dictador como maduro y permite torturas y secuestros es la complutense ya es un centro de reinserción de presos o que que es porque desde luego una universidad prestigiosa hace tiempo que dejó de ser bueno la entrada no fue tan fácil como parece aún hay gente decente que se fue a la puerta de caja forum en madrid a protestar por permitir que esto este matrix falso se normalice hablamos con una de ellas al menos hay un pequeño grupo de personas que han querido ir y decir hasta que hemos llegado janis bienvenida cómo estás hola albert muy bien te estaba enseñando un poco el plano de cómo está ahora en el caja forum enséñame cómo es la entrada por favor vale mira la entrada es esto de allí la que tienes justo ahí detrás luego tenemos no sé si quieres que vaya la entrada por la que ha entrado begoña ha entrado ya si ha entrado un coche había desde hace mucho rato y seguridad del estado cosa que hemos podido comprobar porque llevamos aquí desde las tres y media intentando verla en concreto creemos que ha entrado por esta puerta que es la puerta del garaje han montado el circo de la seguridad como siempre muéstrame cómo es la entrada ha venido gente a protestar o o sois los poquitos que he visto somos poquitos es cierto que he visto a gente con banderas pero no sé si les han retenido muéstrame por favor la entrada ahí está más prensa que que manifestantes no y nos han puesto justo donde está el dinosaurio entiendo entiendo oye ese cartel de begoña que hemos me has mostrado es el que estaba frente a los juzgados cuando iba a declarar verdad es el mismo es el mismo sí nos la traemos muy habitualmente ya muéstrame lo muéstrame lo al menos hay alguien que que proteste y que diga hombre esto no es normal no que esta mujer imputada esté haciendo un máster ahí en cash a forum aunque me da la impresión no sé janis que al final lo dan por amortizado a nadie le importa demasiado no tienes la sensación que tengo yo un poco de decepción un poco sí pero también entiendo a las frentes un día en tres semanas muy complejo venir claro es cierto que su agenda no es pública que también si leía a fanfalcon ya actúa como parte del presidente a lo que nos preguntamos es porque su agenda es privada entonces es muy complicado trasladar si está aquí con pocas horas sin duda porque estás ahí tú porque eres de las pocas que lo ha dejado todo para estar ahí creo que cuando quieres luchar por tu país y quieres que las cosas vayan bien tu obligación es intentarlo al menos de dónde eres de origen canario canario bueno pues oye enhorabuena porque gente joven con conciencia cívica no estarás estudiando en la complutense no no ni estudiar la complutense ni estoy estudiando y viendo el panorama estudiaría pero bueno un beso fuerte gracias por no quedarse en casa un beso fuerte janis gracias a ti albert y bueno a todos los que estén por aquí desde este oír les queremos invitar a venir invitar a seguirnos invitar a no va a estar un año va a estar un año dando clases ahí es cuestión de ver horarios y podemos volver o sea que he hecho hecho os esperamos y vigila vigila la cartera que estás cerca de begoña gómez vigila el bolso bien cogido un beso un beso gracias gracias eran pocos pero está bien mantener la dignidad la ética la moral que no parezca que no pasa nada verdad al menos les tuvo que oír o alguien le dijo entremos por el parking que hay protesta pero fíjense begoña gómez haciendo de codirectora de un máster sin ánimo de lucro que cuesta 3.000 euros por alumno con ánimo de lucro deben ser 6.000 no y eso sí solo con 20 alumnos entiendo que enviados por las empresas del ibex ya lo hicieron con anterioridad en una llamada de moncloa hoy envíame a 56 porque está vacío mi mujer ya te compensaré y ahí envían a quien haga falta estas cosas se hacen así para aparentar se han hecho toda la vida de goña gómez se toma esto a broma cuando es todo una vergüenza pública no no sea vergüenza es como si jugara a ser pues eso catedrática doctora de derecho profesora fíjense en este momento de su discurso a ver si coinciden conmigo en la apreciación hoy queremos conversar conversar sobre esta este ay perdona convencer conversar sobre cómo ellos como protagonistas quieren prevalecer actuar sobre este colectivo como si estuviera en casa con unas amigas y bueno saben lo peor que ella da clases de algo en lo que trabajó ella trabajó si cuando antes de que su marido fuese presidente del gobierno ella buscaba fondos para ongs sí saben cómo explotando a jóvenes muy jóvenes pagándoles 700 euros al mes y si querían cobrar más tenían que coger la tarjeta de crédito del que pasara por la calle y apuntarle a cruz roja médicos del mundo manos unidas es igual a cualquiera a cualquier ong que la contratara uno de esos jóvenes que trabajó en esas condiciones fue nuestro colaborador y periodista y sociólogo alberto sotillos y nos lo contó aquí bueno yo currar a lo bestia era una dt lo que antes yo no sé si sigue existiendo como tan una empresa de trabajo temporal con las pues las las condiciones peores laborales que se podían tener pero bueno eran de esos primeros trabajos muchísimas horas y tener una era una captación de socios había una parte que era la base que es un sueldo base que era ridículo evidentemente no llegaba ni a mil euros no recuerdo no llegaban ni a 800 era una base muy muy baja hace que cientos y algo la base se muy muy baja eso sí todo dependía de tu capacidad para captar a partir de un número determinado de socios pues empezamos a recibir bonus entonces necesitaba llegar a un mínimo si no recuerdo mal eran siete socios semanales de una cantidad mínima de dinero para conseguir pues tal no llegar a dos mil euros pero por lo menos acercarte y a partir de ahí ir subiendo eso es lo que enseña a begoña gómez y este máster va a durar un año prepárense en el que ella pretende dar clases de algo que no comprende que no entiende pero que le da beneficios lo peor es escucharla hablando de transparencia si begoña gómez y transparencia son dos palabras que difícilmente pueden ir unidas la generación z no sólo demanda una nueva manera de actuar sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones la primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una una de transparencia la mujer del presidente del gobierno enchufada por ser quien es en la universidad sin ser licenciada quitándole el lugar a otro doctor o catedrático y poniéndose ella por ser quien es consiguiendo un máster de amedrentando al rector medrando con él en los pasillos de moncloa llamando a empresas para conseguir fondos quien va a decir que no a la presidenta a la mujer de sánchez la señora presidenta la llaman en moncloa una mujer que se quedó con el software que fabricaron varias empresas para la universidad complutense y lo puso a su nombre que pasaba las facturas sin parar y que quería cobrar cada vez más esa es la mujer que ahora nos da clases de transparencia miren es matrix es el mundo al revés yo creo que con esto hemos tocado fondo no sólo es una dictadura lo que estamos sufriendo en españa sino que ahora tenemos a la esposa del dictador haciéndonos tragar lo que nadie aguantaría bienvenidos a un día más en la trinchera empezamos castillón confidencial de albert castillón papá porque debes bichi catalán como que porque bebo bichi catalán pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta mira te has fijado en los cantantes siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichi catalán y bueno los influencers son todos fans del bichi si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichi catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden que quieres probarlo bichi catalán cuando algo es genuino se hace universal tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en madrid se suma al equipo de castillón confidencial javier pino lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en madrid en la calle arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la puerta del sol llámales al 6 8 9 6 1 0 7 5 6 6 8 9 6 1 0 7 5 6 de toda confianza señores víctor de aldama es el centro de todas las tramas que estamos contándoles cada día aquí es el conseguidor para begoña gómez en nombre de ir a europa es el hombre que abre siete empresas en portugal muchas de ellas en el vas pueblo donde supuestamente vive que es mentira david sánchez el hermanísimo es el comisionista según la investigación de la trama de las mascarillas de la trama coldo según el juez se llevó por ello casi siete millones de euros es víctor de aldama el que estaba en el aeropuerto la noche que llegó del sí rodríguez con las 40 maletas y que fue supuestamente a cobrar más de 200 millones que debía el gobierno bolivariano a era europa víctor de aldama están todas las tramas y fíjense hasta en san petesburgo en aquella noche en la que begoña gómez y javier hidalgo de europa se encuentran en un hotel en san petesburgo ahí estaba en esa reunión en la habitación víctor de aldama bien ahora mismo está bajo investigación por todas estas tramas se le acusa de todo prácticamente organización criminal blanqueo cohecho tráfico de influencias delito a la hacienda pública no puede salir de españa y a mí me cuentan que él quiere negociar que él quiere llegar a un acuerdo que él quiere terminar con esto que es empresario y no soporta que los periodistas pongamos su foto y hablemos de él pero también me cuentan que fiscalía no quiere llegar a un acuerdo o no lo pone fácil digámoslo así con esta trama que les cuento imagínense la escena que publica solo de objectivo víctor de aldama es conocido por sus coches de alta gama tiene dos ferraris uno f12 otro portofino tiene un porsche un ranch rover y un audi a8 de pronto aparece su audi con dos disparos en el cristal del conductor es una amenaza en toda regla esta información que les cuento la pública en exclusiva teresa gómez de the objective felicidades teresa por conseguir esta bomba como estas que tal muchísimas gracias a tú has visto esas imágenes aunque no las podemos mostrar describe lo que has visto por favor pues en las imágenes se ve perfectamente como la ventanilla del conductor pues ahí en la misma ventanilla hay dos dos tiros no dos tiros que parece ser que son de un arma y esto es ahora mismo lo que lo que están investigando la fuerza y cuerpo de seguridad del estado el coche estaba en la calle por tanto es posible que haya cámaras de seguridad y que se pueda ver en quien pudo disparar el coche es cierto que esos impactos no pueden ser o aparentemente no pueden ser por el grosor del cristal no pueden provenir de otro de otra arma no que no sea un arma blanca es diferente y esto es lo que me cuentan la fuente consultada y el hecho de hacerlo cuando él te refieres con arma blanca explica eso sí arma blanca no me refiero a un arma blanca como tal a un cuchillo a un objeto pulsante sino más a un a una pistola un revolver algo entiendo por el impacto por el impacto de de bueno pues de la posible bala que pudo no había bala ni vaina en el suelo no se ha encontrado la vaina para saber de qué calibre hablamos a mí no me consta que se haya encontrado que se haya encontrado balas en los en los alrededores no me consta a ver el caldama tiene que me conste un polígono en san agustín una nave industrial en san agustín del guadalix un chaletazo en la moraleja y tiene un piso de lujo en paseo de la castellana sabes en cuál de los tres lugares ocurrieron los hechos pues a mí me dicen que fue en el en la puerta del domicilio donde él está donde él reside que yo creo que por seguridad igual es mejor no no dar muchas indicaciones no pero me dicen que es en el lugar en su residencia habitual porque él tenía el coche en la puerta y es curioso no hay parking aparca en la calle un vehículo él tiene él tiene parking otros coches como ya acabas de indicar tú que tienes y que están en el parking el ferrari y tal esos coches y que los tienen en el parking pero este coche que aunque sea de alta gama es de una gama menor que el ferrari está en la calle cabe la posibilidad teresa de que fuese un disparo de otro tipo de delito que nada tuviese que ver con él aunque es muy extraño porque está aparcado hay un montón de vehículos sólo a su ventana y dos veces pero cabe esa posibilidad o la descarta que el disparo fuese hacia otra persona y se han equivocado lo han descartado por completo sí 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 no no cabe esa no cabe posibilidades pueden ser cualquiera pero pero son mínimas no va por ahí una una confusión efectivamente no va por ahí sobre todo tenemos que tener en cuenta que ahora en la trama coldo que que tampoco se sabe si la persona si si esto está vinculado con la trama coldo o con otros negocios que tiene claro propio víctor de aldama eso es lo que ahora mismo se está investigando no pero es cierto que ahora mismo en la trama coldo debido a la colaboración de ciertos investigados pues se está acotando muchísimo más la investigación y están apuntando cada vez más a jose luis ábalos y ya no tanto por el tema de las mascarillas sino por el tema de constructoras y está tomando otro calibre la la investigación por tanto podría ser una persona perjudicada en este en esta nueva vía de investigación y que haya querido pues claro es lanzar un aviso a navegantes sí sí esto es una amenaza una amenaza en toda regla un aviso a navegantes llámenle es curioso nadie escuchó nada no no te consta que algún vecino algún nada no hay nada esto se hizo por la noche me consta que que víctor de aldama se dio cuenta de del impacto de la posible bala en su en su coche en la mañana del lunes y no ningún vecino pues yo ni ni o yo nada por el momento en teresa para acabar a mí me llega que víctor de aldama quiere acabar con esto que si hay que colaborar colabora que si hay que hablar habla pero hay mucha gente que no quieren que hable hay posible negociación entre unas partes y otras para para que víctor de aldama pase a otra consideración quizá la de testigo protegido no lo sé para que se sepa la verdad por el momento a mí no me consta que eso esté que eso esté ocurriendo pero es cierto que varios no solamente está víctor de alma de aldama investigado en este en este procedimiento de verdad que es la cabecilla de la trama y es el que más información tiene es cierto que hay una parte de la documentación que ahora mismo está señalando las constructoras y está señalando a ábalos que bueno que aparentemente o aparentemente no no aparentemente en un principio proviene cierta información de de la documentación requisada en los registros pero también es cierto que hay varios investigados que podrían estar colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y es algo muy lícito tanto como para pasar imputado testigo no creo pero sí como para que se le pueda reducir la la pena no digo que tenga que ser víctor de aldama puede ser cualquier otro investigado en la trama y también es verdad que quizá esta amenaza no provenga de la trama coldo y sean por otros negocios y en víctor de aldama pues en el jefti lo hemos publicado en república dominicana en méxico y bueno y con venezolanos quizá pueda provenir de otro de por otros negocios que sea otra vía cabe esa posibilidad digamos que hay mucha gente que le tiene ganas a víctor de aldama eso también es un hecho y que entre ellos seguramente que el de global y claro javier hidalgo el mismo ábalos y su entorno no le tienen en confianza o sea que es evidente teresa gómez esto es esto es el bronx esto es el ámbago da da miedo pensar que en españa que o madrid que a pesar de todo no es no es miami es una ciudad segura alguien pegue disparos a un vehículo en plena calle de noche para que sea una advertencia esto está tomando un cariz distinto enhorabuena por la información teresa eres la única que la ha sacado a la luz estoy seguro que algún día veremos las fotografías de los disparos y serás tú quien las publica un abrazo fuerte un beso gracias un abrazo señores merece un pequeño análisis lo que acaban de escuchar hay un inspector de policía muy honrado que por decir lo que piensa y que es verdad que es que hay una relación entre delincuencia e inmigración el expedientaron le sacaron fuera y ahora tenemos la gran suerte de que colabore con nosotros siempre que él pueda desde valencia ricardo ferris cómo estás amigo qué tal qué tal un placer estar con vosotros de nuevo y no me degrades que para eso ya está marlas que a eso inspector jefe inspector jefe sí señor león en las calles de león en las calles hoy esto que hemos esto que hemos oído en los disparos en la ventana aunque el vehículo esté aparcado esto es un aviso una amenaza cómo lo identificas sin lugar a dudas esta misma mañana primera a primerísima hora me han avisado los compañeros antes de que se hicieran eco los noticiarios y por las características del hecho no cabe ni la menor duda de que se trata de una advertencia directísima a este señor que sabes que le llaman el conseguidor y que estoy totalmente convencido que tiene que ver con la trama venezolana venezolana socialista española o socialista venezolano y socialistas españoles que le ha llevado a esta situación sabes que este señor ya sufrió amenazas en su vida por parte de un empresario venezolano que dice que quería acabar con su vida porque le debía un montón de dinero le había estafado este tal víctor verdad me había estado un montón de dinero y tuvo que ir el machaca de ávalos el señor coldo en persona acompañado de ese comandante de la guardia civil que estaba destinado en la embajada de españa en venezuela para tratar de aplacar los ánimos de este empresario venezolano vengador de todas formas ahora creo que acabaríamos antes diciendo quién no tiene interés ahí voy ahí voy porque es que este hombre por ejemplo con lo que él sabe podría acabar con pedro sánchez es así sin la más mínima duda no quiero decir que su testimonio sea lo único que sustenta la base de la acusación porque hay un montón de pruebas que evidentemente van en contra de pruebas documentales me refiero pero desde luego su testimonio es un testimonio fundamental y crucial a la hora de acabar con este régimen corrupto espero que sigan los consejos que siempre los policías le damos a este tipo de personas que sufren este tipo de amenazas pues le aconsejaría que lo que tiene que hacer ahora es revelar absolutamente todas las autoridades todo lo que sabe porque realmente es la única manera el único seguro real que tiene para mantener su vida a salvo yo no me hace no me fiaría en absoluto ahora de la presunta protección que le pueda llegar a ofrecer el señor marlaska entre otras cosas porque es más las que es uno de los que están directísimamente implicados en este tema habida cuenta que sabes que también víctor de aldama fue uno de los que estuvo presentes en la famosa trama de la entrega de maletas desde el cielo del ciclo ahí voy ahí voy por lo de del si creo que es por lo que este hombre guarda todos los secretos luego ya el resto él sabrá bueno disparos en paseo de la castellana a un socio de begoña conseguidor de avalos de amigo de muchos miembros del gobierno hombre que tiene varias empresas en el vas pueblo de portugal donde está el hermanísimo de sánchez esto está tomando otro cariño maribel berzosa politóloga como estas querida amiga que tal ahora que tal como estáis que tendremos que salir a la castellana con chaleco antibalas o que le pediría al director jefe 1 porque yo no podemos poner sentido del humor pero por desgracia esto no tiene buen cariño y perdonadme que me autocite pero yo llevo tiempo ya diciendo cuando parecía que era una visionaria que españa va a una deriva como no se corte rápido ya que tenemos un especialista en seguridad vamos a una deriva tremenda como por nos ha horrorizado en otros países que conocemos totalmente hay un tema que recordemos que hemos mencionado en algún programa anterior que es la proliferación brutal de armas de fuego que han inundado absolutamente todos los clanes pero de dónde vienen son armas que vienen del mercado negro ucraniano son armas que la propia unión europea y eeuu está enviando al ejército supuestamente al gobierno de ucrania para la guerra que está manteniendo con rusia pero que ha habido cuenta de la extremadísima corrupción que opera en el gobierno de ese país pues están acabando en los propios países de la unión europea y están siendo vendidas a yo te digo clanes de delincuentes especialmente los clanes dedicados al narcotráfico pero no hablamos de cualquier tipo de armas sino armas de guerra estamos viendo que se está materializando todos los días tenemos este mismo fin de semana hemos tenido un montón de tiroteos al unísono tiroteos callejeros protagonizados por clanes de narcotraficantes tanto españoles y de nuestras penos donde se han utilizado armas de guerra se comentaría que aquí mismo en valencia uno de estos que se dedica precisamente de intermediario con esta gente que se dedica a vender las armas me ofreció a mí personalmente comprar cualquier tipo de arma de guerra la que yo quiera escogida por catálogo por 2.500 euros o sea hay un catálogo y tú dices quiero un kalashnikov 2000 y pico y tienes o una cada 47 y tengo que lo consiguen en el mercado y me dices que todo esto llega de ucrania nunca pensamos que allí se traficará con las armas que damos para otra cosa no para defenderse así es y estoy según me dicen ellos mismos está participando directamente el propio gobierno del gobierno de ucrania y también lógicamente por los altos mandos militares que ya lo han visto que es un desfile incesante de dimisiones despidos porque están todos implicados en la más absoluta corrupción dios mío cómo está el mundo hay bombardeos irán bombardeando israel donald trump diciendo que por qué no hacemos una hora al día en el que la policía pueda hacer la purga es decir permitir a la policía que haga lo que le dé la gana durante una hora al día para desfogarse yo sé que a mí te gusta mucho donald trump maribel pero ahí se le ha ido un poco la pinza lo va y de no que le ha pasado a lo mejor con todo respeto en mi querido al verlo está sacando un poco de contexto del periodista ya empezamos como te duquen a tu tram a que la garra sabes que es una y además perdón tengo el mérito de darme cuenta quién era trump desde el primer momento en que le conocí y por gestos que tuve que tuve me declaré totalmente fans de él y creo que no me he equivocado ha sido y lo he repetido aquí alguna vez ha sido el que cuando en su mandato acabó si no me lleváis la contraria con los conflictos bélicos y no empezó en su hermano en su mandato no se empezó ninguno entonces y bueno y además es que yo le escucho y digo dios mío porque no nos bendecirá dios con un con un tran en españa hombre efectivamente yo os invito a que comparemos el currículum de donald trump con cualquiera de los líderes de la el panorama político español no eres muy de camala harris verdad ferris cámara jerry ya sabemos que él sabe que le llaman la bárbara rey norteamericana no es exactamente lo contrario a lo que tratan de vender las feministas fue una mujer que con 29 años se lió con el entonces alcalde de san francisco willy brown un tío 31 años mayor que ella un tío de 60 años que además estaba casado los de 60 estamos muy bien muy buena añada es muy buena cosecha bueno pues sería con él y fue la que fue el que le fue catapultando a los mejores puestos la nombró el presidenta de la comisión de la junta del desempleo y luego de la asistencia de seguros médicos y estaba cobrando un sueldo de entonces de 400 mil dólares al año entonces lo que me dicen de camala es que nadie de su equipo la soporta nunca que se dan de baja debe tener un carácter privado muy duro no con lo simpática que parece verdad y los discursos tampoco parece muy simpática maribel no 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 vayas con segundas oye has nombrado a bárbara rey tengo una perla para vosotros que me llega a través del 6 4 9 5 3 2 4 3 5 el whatsapp el buzón del whatsapp la bárbara rey en la época en la que se veía con el rey y tenía sus historias y conseguía favores favores quiero un programa en la uno en televisión española y se lo daba quiero bien pues pidió hacer un anuncio y alguien de zarzuela llamó al gobierno del momento y bárbara rey anunció nada más y nada menos que a favor de la declaración de hacienda hizo este spot escuchen y vean ángel cristo nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta nuestra vida no es convencional claro empezando por nuestra casa que tiene ruedas vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones y gracias a ustedes que vienen a vernos nuestro trabajo no marcha mal pero no se puede ser feliz engañando por eso ángel y yo siempre decimos la verdad también a hacienda declaré en beneficio de todos y es que siempre decimos la verdad ella siempre ha dicho la verdad y yo creo que este spot resume estupendamente la situación que estamos viviendo increíbles personajes conocidísimos que te están diciendo que es la verdad y además se le llena la palabra democracia todos hablan de la democracia que tenemos que salvarla de la democracia pero yo lo haría hoy almodóvar que tuvo cuenta en panamá y hoy no es más seguro al modo tiene razón ha hecho feliz a mucha gente en eso sí que tiene razón porque la lista de amantes que ha dejado detrás antecedentes que el bidet de la fraisler de tremendos bueno no convirtamos esto en sálvame que yo no quiero ser porque no tiene tiene para mí para mí es un episodio según está totalmente en serio y algunos de los periodistas que lo están llevando que seguro que son amigos tuyos al ver con mucha seriedad y que traspasa traspasa la historia de concretamente de bárbara rey el asunto con el rey esto es historia de españa estoy de acuerdo historia de españa y como tal hay que tratarlo como tal en el que tratar de camala rey y bárbara harris camala rey y bárbara harris ya lo veo ya lo veo el titular bueno deciros que hoy se ha reunido la comisión que nos va a censurar a los medios y que está formada por presidente bolaños vicepresidente urtasun el de cultura y en la comisión yolanda díaz carlos cuerpo marlasca y maría jesús montero nada puede salir mal ellos serán los que decidan que es medio y que no lo es que es bulo y que no lo es las prohibiciones que nombre no dejen de nombrar nadie de europa va a venir aquí a darse cuenta de lo que ocurre escuchen a sánchez que ha vuelto a criticarnos públicamente quien odia la democracia la persigue en todas partes no es casual que esa autocracia la de putin sea uno de los mayores focos de desinformación global que envenena el debate público y rompe la convivencia hoy sabemos que un bulo o una información falsa corre hasta siete veces más rápido que una información veraz incontrastada y contrastada así circulan las teorías conspiranoicas a la velocidad con la que se propaga un virus vivimos por tanto bajo el ataque despiadado de la mentira los enemigos de la democracia no respetan ninguna regla y ante este reto hay que dar un paso al frente y defender la democracia con la fuerza de la razón y del derecho por favor para 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 que me está poniendo mal cuerpo cómo se puede identificar a putin haciendo lo que él está haciendo en españa y dice que es putin que él no se ha definido a sí mismo ricardo y además está acompañado en cinco personas cinco personas que forman parte del jurado y reúnen entre los cinco cinco neuronas pero es que además dos de esas personas precisamente son admiradores de putin es cierto eso es de putina bueno pues esto es el triste panorama que muy bien ha definido maribel en otras ocasiones tenemos un tribunal de censores una checa en este caso informativa la democracia soy yo está imitando el discurso bananero de venezuela y todos los que estamos en contra de este gobierno dictatorial pues lógicamente no encajamos dentro de su concepción de la democracia fíjate que se le llamaba la boca lo que hace un minuto pero estaba yo comentando de que hay unos personajes constantemente hablando por encima de todo de la democracia cuántas veces ha dicho democracia por defender la democracia entonces yo le preguntaría al señor sánchez si sería posible en la españa de hoy con él en la moncloa watergate por ejemplo podría ser posible sería imposible imposible es que sería imposible de verdad hombre por favor pero pero bien pues entonces yo creo que esto es esto tiene más importancia de lo que lo podamos dar pero tú crees que va a ganar esta batalla tú crees que nos va a cerrar la boca a los medios libres pues yo por desgracia pienso que sí pienso que sí si no ocurre nada no quiero nada nada violento ni nada ni nada que se salga de las reglas de la democracia valga la redundancia con la democracia pero yo creo que si esto no lo para una oposición una oposición valiente y con y con argumentos y con actividad yo creo que sí que van a ganar va por desgracia necesitamos ferris los leones que tienes tú detrás en la oposición pues como no venga a trump querida maribel con la oposición que tenemos aquí en españa lo veo francamente oye y un milenio ese gran ese gran estadista yo prefiero a mi ley que todos los que habéis dicho pero bueno ahí va por gustos por favor también sirve meloni a pesar de también me sirve meloni a pesar de pero hombre pero qué valiente y qué señora más estupenda y con qué cabeza más bien El número uno es Bukele. No olvidemos que nadie habla de él. También estoy contigo. Bukele me parece brillante y ha cambiado un país que parecía ya abocado a la guerra de bandas siempre. Y miren cómo... No, si hay esperanza. Estoy de acuerdo. Pero en España aún no. En España aún no. Fíjate el repaso que le dio, perdonadme, el otro día. Pequeñitas cosas que Cayetana Álvarez de Toledo le dio al ministro de Justicia. Fíjate, es que ya nos tenemos que consolar con cositas así. Un discurso, sí, un discurso. El discurso de Miley y de Bukele en la ONU los vamos a colgar en el segundo canal, porque nos parece que hay que atender y escucharlos enteros. Es una elección de política impresionante. En la ONU, nada menos, como están las circunstancias ahora y la gente que lo compone. Y este hombre, vuelvo a repetir y no me cansaré, que es un auténtico estadista y una elección de política impresionante. Bueno, cuando Miley dijo, pero si aquí en el Comité de Derechos Humanos tienen ustedes a todos los dictadores del mundo. Bueno, fue brillante. Impresionante, impresionante. Colgamos los dos discursos en próximos días ya en Confidenciales Castillón, segundo canal. Y ahora decidme cómo valoráis lo que ha dicho Álvarez. Álvarez es el típico ministro que dice un discurso distinto allí donde va, sin darse cuenta que hoy en día los medios de comunicación son globales. Se va a Cataluña y suelta la mayor barbaridad que le hemos oído en una semana. Suelta más, en un mes suelta 20 o 30. Escuchen. El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Principal, primordial, lo único que hace él como ministro es el catalán. Olvídate de la guerra de Putin, de Irán, de Venezuela, nada. El catalán. Claro, debe ser muy importante, ¿no, Ferris? Esto para España es básico, es muy importante. Seguramente también hablará catalán en su intimidad todos los días. En la intimidad. Pues sí, mira, desgraciadamente ese es el nivel que tenemos, ¿no? El más alto representante de España de cara al mundo, pues este repelente niño Vicente, como yo le llamo, que no hay más que verlo para provocar arcadas, con un nivel intelectual sub cero y desde luego con dosis de valentía totalmente inexistentes para plantarle cara a los enemigos exteriores de nuestro país. Pero bueno, con un alto representante también de España en la Unión Europea, ¿no? Como el señor Borrell, un ladronazo también confeso y condenado por las acciones de Timar al resto de accionistas con las acciones de avant-gobar. Claro, con esta representación de cara al mundo y de cara a la Unión Europea, ¿qué podemos esperar del futuro de España? Sí, sí. Hay gente que le pasa factura al pasado y gente que no, Maribel. Esto va... Sí, bueno, claro, siempre les pasa factura a los mismos, ¿no? Y además se aguantan y además casi no protestan ni se les oye. En lo de Álvarez, lo de Álvarez por sí solo yo creo que, en fin, podemos interpretarlo como por qué se necesitan siete votos para seguir en la Moncloa. No, ni más ni menos. Arrodillados con rodilleras. No hay personalidad, de verdad. Es una vergüenza. Perdona, un país con el idioma, uno de los más bellos, por no decirte el más bello del mundo, que ha entrado en la civilización de medio mundo, que es el castellano. Y que tengas que oír a este señor esa parida. Sí, le encantan las lenguas muertas, ¿no? Amigos, quiero que escuchéis un mensaje que me dejó Fabián, un oyente, hace unos días. Escuchen, por favor. Esto es un caso, ¿vale?, de un accidente que hubo por un ejercicio de desactivación de explosivos que se hizo en el año 2011, en febrero, si no recuerdo mal, en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra. Bueno, hubo fallecidos. Uno de los supervivientes es el que más está haciendo reivindicaciones, que es el teniente Candón. Candón pertenecía, o que está ahora en situación de retiro debido a las lesiones graves que tuvo, perteneció a Infantería de Marina. Y, bueno, pues está publicando la vergonzosa respuesta que era la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que no pueden indemnizar a las víctimas, ¿vale?, porque supondría un quebranto a las arcas públicas. Y estamos hablando de 50.000 euros. Señores, vuelvo con vosotros en unos minutos, pero antes vamos a entrevistar al teniente Candón. Ha recibido la llamada de Margarita Robles y le ha dicho no vas a cobrar indemnización. Prepárense, porque lo que van a oír es increíble, escandaloso. En un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. PideTaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene seis tiendas en Cádiz y la central está en Madrid en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte. Señores, ocurrió en febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Un grupo de militares estaban realizando un ejercicio de adiestramiento en desactivación de explosivos. Estaban preparándose para ir al Líbano. No eran gente inexperta. Más bien lo contrario. Entre ellos estaban los mejores desactivadores de explosivos de nuestro ejército. Ocho militares en total. La intención era detonar una mina contra carro, pero de forma controlada. Algo ocurrió, que luego analizaremos. Explotó la mina y mató a cinco militares y dejó heridos muy graves a otros dos. Falleció el sargento Sergio Valdepeñas, 35 años. Mario Hernández, también sargento, 33. El cabo Miguel Ángel Díaz, de sólo 25 años. El sargento primero Víctor Manuel Zamora, de 44. Y el cabo primero Javier Muñoz, de 36. Y quedaron heridos graves el sargento primero Raúl Alfonso González y el teniente de infantería de Marina, José Manuel Candón. Sí, ya los han pasado muchos años, 13 años. Seguro que les suena la noticia de haberla oído, pero lo que ya no es noticia 13 años después es cuando te llama Margarita Robles, que es la ministra de Defensa Casa, y te dice que no puede indemnizarte porque no hay dinero, porque sería un perjuicio al Estado. Eso ocurre. En los funerales acuden todos, dan abrazos a las viudas, palmaditas en la espalda, pero cuando las cámaras se van, cuando la noticia ya no es portada, me lo han contado infinidad de veces, víctimas del terrorismo, militares, policías, cuando esperas que el Estado esté a tu lado y te apoye, te dan la espalda. Y entonces nadie se ocupa de ello, ya a nadie le importa la información y pasa casi desapercibido. José Manuel Candón, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Bueno, de saludarte. Igualmente. ¿Te ha llamado, no, la ministra Robles? Sí, sí, me ha llamado en varias ocasiones. Al principio me llamó para, pues eso, después de estar casi cinco años detrás de ella, para tener una audiencia con ella y explicarle lo que había sucedido, todo lo que es el transcurso de la fase judicial, el periplo que habíamos tenido por el desierto. Después de cinco años me llamó por teléfono, sorpresivamente ya no me lo esperaba, tras una sentencia del Tribunal Supremo, para alentarme a que solicitara las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración. Me dio una serie de pautas. Al paso del tiempo me volvió a llamar en Navidad para solicitarnos las fiestas, que todo seguía bien, que iba a ser muy rápido, que el Ministerio de Defensa estaba por la labor de solucionar este asunto. Nunca se comprometió, es cierto, a indemnizarnos, tampoco me dijo que no. Luego estuve en esa misma conversación hablando con la subsecretaria de Defensa, pero cuál fue nuestra sorpresa, que se pasó ese tiempo legal establecido para que nos contestara y decidí mandarle una carta explicándole todas las conversaciones anteriores y me devolvió la llamada. Y ahí fue ya cuando nos dio el bofetón en la cara diciéndonos que no nos iba a indemnizar, que no pretendía yo que ella me lo pagara de su bolsillo. Fueron unos comentarios un poco fuera de lugar de un administrador, obviamente, y más víctima de un accidente. ¿Cómo que? Y me dijo... Perdóname, ¿te llegó a decir no pretenderá usted que yo se lo pague o algo similar? Sí, me dijo, no pretenderá usted, señor Candón, que yo se lo pague de mi bolsillo. Cuando ya empezamos, digamos, después de darme la noticia, claro, yo le dije que había otros casos que sí lo había hecho, le comparé con otros accidentes que lo había hecho y claro, es que me resultó totalmente insultante que me dijera que pretendía, indemnizarnos a mi... O sea, personalmente a mí, a mi familia con daños morales, luego ya en la resolución me di cuenta que no era así, a mi familia que pretendía indemnizarme con daños morales, con 50.000 euros, luego no tuvo el valor de poner la cantidad en la resolución y que eso supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del tesoro público. Claro, tú ves los gastos diarios, por ejemplo yo... 50.000 euros, un quebranto a la estabilidad pública, si es lo que se gastan en canapés, en un ministerio, ¿cómo puede? ¿Esa es la cifra? ¿La pelea era por tan poco, Pepe? No, no, la pelea fue mucho más, nosotros pedimos lo que la ley recoge en base a lo haremos de tráfico, en base a la ley 8.2004, a la reciente 2015, tus secuelas se equiparan a las de un accidente de tráfico, en la que te valoran, por ejemplo, la pérdida del ojo, todo eso tiene un valor económico. Vamos a explicar cómo te afectó, porque la gente que te ve a través de YouTube te verá la cara bien, pero con algo extraño, ¿no? A ti esto te pasó la explosión con 34 años, con un hijo con 7, con una niña de solo 6 meses, para que se sitúen en qué situación familiar. Tu ojo derecho es una prótesis, no tienes... El ojo derecho es lo que llaman una prótesis de cristal, de cerámica, y del ojo izquierdo solo veo un 20%, luego tengo reconstruido toda la... lo que es maxilofacial, toda la cara, no tengo párpados, como ves, tengo toda la mano también desfigurada, y aparte tengo metralla prácticamente en toda la parte frontal del cuerpo, tuve aplastamiento pulmonar, pérdida de audición en ambos oídos... ¿No oyes bien? No, secuelas psicológicas, tengo que tener los auriculares al máximo, porque prácticamente en el oído derecho estoy por debajo de la mitad de la audición ya, y tengo el zumbido este de la explosión continua, este continua, no sé cómo te llamas, en total... Tengo también la cara cubierta de barba, pero tengo toda esta parte de aquí llena de cicatrices, todo lo que es la tricotomía... Sí, estoy viendo... Lo que hacen 50 kilos de explosivos a prácticamente 15 metros. Tengo que dar gracias a que te digo. Pepe, 35 operaciones, creo que solo has cobrado en 13 años una pequeña cantidad de un seguro, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos percibiendo ahora mismo es la pensión extraordinaria del accidente en acto de servicio, que es la misma pensión, por ejemplo, que me hubiera correspondido si el accidente no hubiera sido, por ejemplo, por una negligencia y una imprudencia de la administración. En el caso de las viudas, por ejemplo, el seguro que hablas fueron 22.000 euros. Con eso no te da para nada. Permíteme, has dicho negligencia, porque ahí está la clave. El material que os daban para esa práctica con el explosivo era material inútil, ¿es cierto eso? Y está demostrado con un informe técnico, ¿no? Sí, durante los más de 12 años de instrucción en la justicia militar, en ningún momento se apreció imprudencia por parte de nadie, una vez que se sobreseñó el caso, en ningún momento hubo imprudencia en los mensajes oficiales autorizando por parte del Ejército de Tierra el uso de material inútil Estado 40, que tiene que ser desmilitarizado, es sustancia de judicial, está aprobado, que va en contra del manual y de toda normativa, también está aprobado, lo recoge un informe técnico del Ejército de Tierra, lo recoge en los informes de la Guardia Civil, pero para la justicia los testigos también lo aseveran, incluso el personal del polvorín que entrega el material lo dice, lo que estaba autorizado no era entregar material en buen estado, en estado 10, era entregar material en estado 40 para las prácticas y ejercicios, eso está en su judicial recogido, pero para la justicia militar, entregar ese tipo de material no es imprudencia porque se supone que ese material no provocó el accidente, ¿qué provocó el accidente? Tampoco lo dicen, tuvo que llegar el Tribunal Supremo, tuvo que llegar el Tribunal Supremo 13 años, casi 13 años después para decir que no, señores, hubo imprudencia, el problema es que los delitos prescribieron, porque la justicia militar no hizo su trabajo, no investigó lo que tenía que haber investigado, entonces el Supremo le tira un tirón de orejas a la justicia militar diciendo que hubo imprudencia en la entrega de material en los días previos, pero que el motivo de no poder seguir investigando esa imprudencia es que los delitos habían prescrito. Dios de mi vida, ellos cometen el error, ellos retrasan a través de la justicia militar el juicio para que prescriba, a mí me da la impresión que está hecho a posta, ¿y ahora qué? Lo único que podría resolver esto es una decisión política que Margarita Robles entendiera que hay cosas que son justas y que saquen el presupuesto de donde les dé la gana que tira mucho cada día, ¿no hay otra opción? ¿no hay un plan B? Pues, es que como dices, es que el auto del Tribunal Militar Territorial insta a Margarita Robles si lo cree conveniente a indemnizar a las víctimas y no lo ha creído, sabemos, sabemos, porque es público y viene recogido en los dictámenes del Consejo de Estado, por ejemplo, que son públicos, se publican en los boletines oficiales del Estado, que en casos similares está indemnizado, ha indemnizado, bueno, de hecho, ha indemnizado a muchos durante los seis años que ella lleva, que no es solo un caso. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien, a mí cuando has dicho que Margarita Robles te felicitaba la Navidad, digo, hombre, esto está hecho, ¿no? Que una ministra te llame y está hecho, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha torcido aquí? Pues nosotros pensamos que la extrusión de la responsabilidad patrimonial ya venía aviciada desde un principio, en ningún momento hubo un interés por indemnizarnos, porque ella tiene la, ella se hace, digamos, se basa en el informe del Consejo de Estado, un informe, un dictamen que no es vinculante, informe del Consejo de Estado, que a mí me dice una cosa sobre mis familiares y en el 2019, por ejemplo, decía otra muy bien distinta a los familiares de un parque dictado de un fallecido. Pero si no es vinculante es papel mojado, es decir, ella puede hacerlo si quiere. Sí, es que de hecho, en la resolución, cuando lees la resolución, el instructor del expediente, el teniente con el jurídico, propone estimar parcialmente la reclamación. El jurídico, el general jurídico de defensa, el asesor jurídico general, estima parcialmente la reclamación. Es ella personalmente la que traje el informe del quebranto, la estabilidad presupuestaria, decide no indemnizar. Pero, es más, tiene la potestad de llevarlo al Consejo de Ministros como ha hecho en otro tipo de casos parecidos a nuestros y en el Consejo de Ministros aprobar las indemnizaciones y no ha querido. Oye, hombre, si le han perdonado 15.000 millones a la Generalitat, no podrán pagar aquí unos cientos de miles. Pero, en la misma situación que tú está el otro herido grave, Raúl Alfonso González, y me dicen que también las familias de Sergio, Mario, Miguel, Víctor y Javier de las víctimas, tampoco ellos. Sí, es correcto. Ellos están esperando la resolución ministerial, pero obviamente la arbitrariedad comparada ya con otros casos es, digamos, sonrojante. Pero si es que ya es arbitraria también dentro del mismo accidente, pues no sé cómo definirlo. Obviamente ellos esperan el mismo resultado que nosotros porque estamos todos en la misma causa. Es más, Raúl y yo, por ejemplo, o la viuda de Víctor Zamora y Javier Muñoz compartimos abogados. estamos todos dentro de la misma causa y esperan lo peor. Bueno, sé que nos sigues, sé que nos ves, sé que estás ahí en redes muy activo y haces muy bien porque esto no hay que bajar la cabeza, tienes la razón. ¿Cómo te sientes cada vez que yo hablo de cómo malversan dinero público? Pues te puedo imaginar que tener va a haber casos, por ejemplo, como los 45.000 euros que se ha gastado Yolanda Díaz, la vicepresidenta, en un año, en hoteles, en comidas, restaurantes, te quedas como diciendo aquí se supone que los políticos vienen a servirnos, no a servirse, y te dejas la piel por tu país. tienes que mirarle la cara a esas familias en las que las han dejado totalmente abandonadas. Es que, es como dices, el tiempo pasa. Mi hija era recién nacida, ha hecho la comunión. Mi hijo está en la universidad estudiando cuarto de derecho ya. Las otras familias, pues, sus hijas algunas tienen novio. Es increíble cómo pasa el tiempo y cómo se ven totalmente destrozadas y abandonadas. Es que nosotros, si nos hubieran dicho que no, lo del quebranto ha sido la puntilla, ha sido como, es un desprecio absoluto a las víctimas y una burla, como ella como juez, totalmente se ha burlado de las sentencias del Supremo y del autor del Tribunal Militar Territorial. Y luego, es un desprecio absoluto a las víctimas. Sabemos que justo antes de las elecciones realizó un acto de homenaje a todos los heridos y familias de fallecidos de su legislatura. Quiere decir que para Margarita Roble hay heridos de primera y heridos de segunda. Familias de primera y familias de segunda porque a nosotros jamás se nos ha invitado a ese ministerio, jamás se ha tenido la más mínima deferencia de ponerse en contacto con nosotros y, claro, creíamos que todo iba bien en Navidad, claro, te llama la ministra después de tanto tiempo para decirte, bueno, no te dice que sí, pero te da ese halo de esperanza y luego, después de tanto tiempo se llama con ese tono, al principio era un tono conciliador y luego fue un tono totalmente despótico, claro, te quedas un poco por eso. Justos, si me permites, Pepe, empezó al final de la época de Zapatero, pedisteis al ministro del PP, Pedro Morenés, que os ayudara, siendo del PP, y le dio carpetazo igual en aquel momento, ¿verdad, Pepe? Sí, porque no había, en ese momento, cuando nosotros lo solicitamos por primera vez, en ese momento no había ningún tipo de lícito, consideró un accidente totalmente fortuito. O sea que, ni con uno, luego vino Cospedal y con Cospedal se reabrió la causa penal. Efectivamente, ni con uno, ni con otro. Pepe Candón, no nos vamos a olvidar de vuestra reivindicación, haz todo el ruido que les suene en los oídos, pero a ellos, que sea una explosión de verdad lo que estáis sufriendo. Gente como tú, que habéis dado la vida por España y que se os devuelve con un desprecio absoluto. Un abrazo y estoy muy orgulloso de haberte conocido. Un abrazo. Pues muchas gracias, muchas gracias a ti y a tu programa por darnos voz y ponernos voz a esta injusticia. Aquí tienes tu tribuna. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, amigos, brutal lo que nos ha contado este hombre. Yo espero Ricardo Ferris, Maribel Berzosa, nuestro inspector jefe en Valencia, nuestra politóloga, que cambie de actitud este gobierno, pero es que esto lo he vivido con gobiernos del PP igual. Cuando las víctimas del terrorismo fallecen, todos allí, la foto, el funeral, el luto, cuando van a pedir indemnizaciones, el Estado va en contra de la viuda. Esto, Ferris, lo hemos visto toda la vida, da mucha pena, ¿no? Realmente terrible. Y fíjate, me causa impresión que hayas mencionado este caso terrible de negarle la pensión al que realmente ha sido un verdadero mártir del ejército. Un héroe. Un héroe. Efectivamente, cuando, curiosamente, ayer, a toda página en el país, te lo enviaré para que lo veas, salió publicado, te lo resumo en un minuto, un tipo que formaba parte de las boinas verdes, más bien de las boinas rosas españolas, en este caso, y que en la guerra de Irán formaba parte de una unidad de élite de francotiradores y cuando estaba la base siendo atacada por terroristas islamistas, los norteamericanos que también formaban parte de esa base conjunta localizaron a quienes estaban facilitando los datos a los terroristas, a los dos terroristas, se lo indicaron al francotirador, el jefe de la unidad le dijo a este francotirador que abriera fuego contra ellos, mató a uno de ellos en el acto, y este hombre se ve que la visión dice que de ese cuerpo muerto durante 24 horas le causó tan impresión que ha tenido un trauma psicológico desde entonces, se tuvo que dar de baja inmediatamente por haber abatido a un terrorista que además estaba disparando contra sus compañeros y le han concedido no solamente la baja definitivamente, una pensión, sino además una indemnización de 165 mil euros. Eso es el delglociador. Lo que no le han dado al teniente que acabamos de escuchar, lo han dado a él. Así es, el ejército son los soldados del amor, el ejército de Marta Sánchez. Esto es tremendo. Yo siempre quiero recordar y mandarles un abrazo a sus mujeres y a ellos en el cielo, los dos agentes de la Guardia Civil de Barbate, que son también un ejemplo increíble de ver cómo pusieron por encima de todo su servicio sabiendo que iban probablemente a una muerte segura, que hay testimonio de ello, como dijeron al que le estaban mandando y que eso no podía ser, que no podían hacer frente a aquello y vamos, hemos oído todos el testimonio. Dos auténticos héroes y cómo se les está tratando. Se les ha hecho algún acto de honor, se les ha reivindicado ante la sociedad. ¿Se ha hecho algo de eso? Y ahora que mencionas a los héroes, déjame que le mande un abrazo emocionado a los familiares de este Policía Nacional de Valencia, que además tuve el honor de prepararle la entrevista para que entrara en el cuerpo y que desgraciadamente este fin de semana cuando salía de trabajar pues perdió la vida a manos de un conductor borracho, drogado, que invistió contra su vehículo y que desgraciadamente tras ser detenido al día siguiente, una vez más, el juez lo puso en libertad. Imagínate cómo estará. Es tremendo, es una cosa, es incomprensible. Bueno, amigos, tengo muchos mensajes los amigos de Contrarreloj que nos dan las gracias. Venga, vamos a oírles. Buenos días, Albert. Bueno, simplemente queremos darte la gracia al ver por nuestra organización de los viernes y por nosotros soy todo un orgullo. Nosotros somos pocos, pero somos valientes en la trinchera de Albert y la disidencia. Y por muchas leyes que nos pongan, no nos van a callar. Aunque sea el de Portugal, seguiremos viviendo. Gracias, amigo. Ana dice que tenemos fuerza más de la que parece. Me alegro muchísimo que las personas del cáncer de mama hayan conseguido el medicamento. De verdad que enhorabuena por el programa y por todas las mujeres luchadoras que han luchado para poder conseguir ese medicamento. Creas que no, las redes sociales, tanto tu programa como muchos programas más que son independientes, si no son por ustedes, no llegaría a nada. A vosotros, que hacéis la fuerza, meneses, inmigración desde Tenerife. El viernes pasado estuvo por aquí el eurodiputado Buxade de Vox y un eurodiputado francés con los cuales me reuní y les expliqué la gravedad del problema que acosa a la laguna gobernada por el PSOE. Quieren abrir en el acuartelamiento del Cristo de la Laguna, un centro de menas. Está en el corazón de la laguna, que es patrimonio de la humanidad. Luego están ampliando el centro de inmigrantes que estaba en las raíces, pues un poco más abajo en La Esperanza, por encima de la FAMET, la unidad de helicópteros del ejército. Están ampliando, están haciendo ahí una especie de campo refugiado. En tres o cuatro calles, que es el casco central antiguo de la laguna, pues pueden concentrarse cuando tengan todo eso en marcha, 3.000, 4.000, 5.000 inmigrantes magrebíes, senegaleses, de cualquier procedencia africana, absolutamente indocumentados y descontrolados de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tremendo, lo que está pasando allí es tremendo y en breve el Papa Francisco de visita para acabar de arreglarlo. Para darle fuerza. La semana pasada qué cara se le dio que dar a estos pobres canarios que están sufriendo en sus carnes el azote brutal de la delincuencia más violenta, cuando la semana pasada fue este señor con corona, Felipe VI, a visitarlos y en vez de animarles animó en este caso a las ONGs, a esos que están colaborando con la mafia de la inmigración a seguir trabajando incluso con más ahínco para que enriquean más inmigrantes. Él que precisamente, según dice la Constitución, está al frente de las Fuerzas Armadas que tienen como misión constitucional defender la integridad territorial del país. Este es el país de pandereta que tenemos. Escuchamos a Fabián, ella fue inmigrante. Yo estoy indignada. Yo soy inmigrante legal, entré inmigrante ilegal. Para legalizarme tuve que pasar de trámite y de gasto una cosa, una barbaridad. a mí España no me dio ningún subsidio ni paguita. Yo quiero justicia por todos los inmigrantes a título igual. Yo quiero mi nacionalidad, mi subsidio de 900 euros, dejar de pagar el alquiler, que me lo paguen y ahora la seguridad social me denega una segunda opinión. Yo me siento rechazada por una tierra que defiendo. no entiende que ahora lo tengan tan fácil cuando ella la tuvo tan difícil y no le falta razón. No, no le falta que esta señora tiene una historia, una película apasionante si se llevara al cine. Sí, la conozco. Por todo lo que significa. Como oírla, de verdad que... Yo quiero entrevistarla un día, lo hemos hablado alguna vez, a ver cuándo lo hago, para que me cuente con quién estuvo casada, que vivió una historia tremenda de criminalidad. Te encantará, Ricardo. Un día de estos le invitamos y hablamos de tiempo con ella. Por cierto, quiere mandarle también otro abrazo a esa pobre joven brasileña que este fin de semana en Valencia ha sufrido el ataque y la agresión sexual brutal por parte de un magrebí que esa misma tarde, esto fue el sábado por la noche, esa misma tarde, a escasos metros donde sucedió la agresión sexual, había sido puesto en libertad por un juez, por un metro similares con multitud de antecedentes y que cometió una agresión sexual tan brutal que consiguió desplazarle la prótesis mamaria. Imagínate que son prótesis que van intramusculares. consiguió desplazarle la prótesis mamaria y destrozarle la cara. Imagínate... Imagínate que dolor, que dolor y que... La brutalidad de esta agresión. Y oye, y a todos los migrantes recordarles que mi padre, después de haber cotizado absolutamente toda su vida como autónomo, muchísimos años más de los que le correspondían legalmente, no llega a cobrar ni los 900 euros, lo digo para que lo tengan en cuenta. Venga más, Teresa, escuchen a Teresa, tu hija en Cataluña ha tenido que irse a una universidad de otra comunidad autónoma porque no puede pagarla en Barcelona, están carísimas. Albert, cada vez que escucho el programa se me parte el alma. Soy Teresa desde Barcelona. Mi hija se ha tenido que ir a estudiar a Granada porque lo que quiere estudiar aquí son 10.000 euros el año, que es diseño. tiene 23 años, se ha pagado siempre sus estudios pero es imposible vivir en Cataluña. Se ha ido a Granada porque lo mismo, o sea, estudiar lo mismo le cuesta 3.900 euros, este año no podrá acceder a becas porque no estaba empadronada allí pero posiblemente el año que viene tenga muchas más ayudas que las que va a tener este año solicitadas desde Cataluña. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede haber esa diferencia de precio con la de dinero que está dilapidando Cataluña en el Procés? Se calcula que mil millones llevan ya metidos en el Procés. Eso sí, ¿quieres estudiar en Cataluña? 10.000 euros. Estamos locos. Es una auténtica fortuna para una niña que como lo escribe la madre en sus circunstancias no todo el mundo muy poca gente puede gastar ese dinero. Es que hay que pensarlo. Entonces, si te ponen los pelos de punta. Me encanta un programa que es Españoles por el Mundo porque cuántos jóvenes se tienen que ir y después cómo les tratan por ahí en las universidades y en los empleos que es una maravilla en ciertos países y que no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que nos cuenta esta señora. Que los recursos son siempre escasos, ¿verdad? Entonces, si te estás dilapidando el dinero en un montón de embajadas catalanas por todo el mundo, estás dilapidando el dinero en cinco televisiones públicas y demás medios de comunicación, un montón de radio, estás dilapidando el dinero en los sueldos públicos que cobran más de toda España, estás dilapidando el dinero en un sinfín de asesores que no asesoran absolutamente nada, pues evidentemente no hay dinero para lo que se pide el gasto político. Pregunta de Juan Ignacio 649-532-435. Buenos días, Albert. He visto en redes que se prepara un rescate a Correos de unos 4.000 millones aproximadamente y además Correos pretende abrir un banco. ¿Sabes algo de esas informaciones? Gracias y adelante. Gracias. Es cierto, en 2025 quieren convertir las sucursales de Correos en pueblos, entidades bancarias para que haya cajero, ingresos, transferencias. Eso no me parece mal. ¿Por qué? Porque ahí no hay bancos y hablamos de 4.500 municipios con menos de 5.000 habitantes. Lo que no entiendo es que después de haber dilapidado miles de millones tengamos que darle 4.000 millones más. Meloni está dando superávit a su empresa de Correos. ¿Qué pasa aquí, Maribel? Pues que tenía que ser llevada como una empresa privada con una empresa privada el tema de no perder dinero y si no es todo lo contrario, ganar dinero. Esto lo que demuestra es una gestión de, pues probablemente, presuntamente, que está llevado por el amiguismo y por conveniencia política de partido. Pues ahora el de Correos que ha hundido la empresa está en autopistas. Prepárate. Es que, claro, es que Correos tiene suficiente entidad como para que por lo menos no perdiese dinero sino todo lo contrario, incluso ganar. Y aquí podemos sacar el ejemplo de Feijó, ¿no? Cuando estuvo, la verdad, hizo una estupenda gestión. Uno más. Marían, es de Cantabria. López Obrador, su origen también, el mexicano que nos critica. Escuchamos. López Obrador, su abuelo, era de un pueblo de aquí de Cantabria que se llama Ampuero y emigró como tantísima gente a hacer las Américas cuando aquí estaban las cosas muy mal. Ese señor ha estado aquí invitado en Cantabria por el bueno de Revilluca, que es eso, trojeta, ha estado como un rey aquí, de vacaciones, y el Revilla se deshacía con él. Va a ser el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, 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 el Revilla se ha metido como las cucarachas debajo de las escaleras, porque, claro, mira lo que nos ha resultado. El sapo no ha salido príncipe, ha salido rana. Que se lo lleven al hormiguero, que se lo lleven al hormiguero. Me lo has quitado, me lo has quitado. Se pasa la vida ahí, se pasa la vida. Siempre le quedará el hormiguero, porque hay que ver y resulta que, además, da los datos de audiencia más grandes. O sea, es una cosa, lo que te digo, no es normal. O sea, que un señor como Revilla, vamos a ver, que no tiene nada nuevo que contar y que tenga esos datos de audiencia y que conste mi admiración por el hormiguero. Cuidado. Pero vamos. La audiencia ha lanzado una cortina de humo para tapar la guerra que se está sufriendo en todo el norte de México. Sabes que van ya por tres mil y pico muertos con todos los planes del narcotráfico enfrentados entre sí, entre los hijos del Chapo y sus sucesores. Y para tapar toda esta incompetencia a la hora de abordar este tema y los tres mil y pico muertos que llevan ya, pues han lanzado esta cortina de humo que es lo que hace Sánchez y su gobierno y Venezuela, ¿no?, todos los días. Pero lo primero que este señor se tenía que leer es la historia. O sea, vamos a ver, si leyese la historia no tenía la poca vergüenza de salir y decir esas cosas. Y España se ha sumado al equipo. Saben que en la página principal de este canal pueden unirse, pone unirme y ahí hay tres opciones, supervivencia, fidelidad o libertad, la que quieran. Mario lo ha hecho. Buenos días, me acabo de suscribir al canal. Muchas gracias. Todos los que son miembros del canal tienen ventajas, contenidos exclusivos, entrevistas solo para ellos, una serie de condiciones. Por cierto, que pusimos una encuesta entre a qué youtuber les gustaría que volviéramos a entrevistar y había mucha gente. Estaba Infoblogger, estaba el de Frente Obrero, estaba Cristina Seguí y ha ganado Begoña Gerpe. Es decir, que esta semana volveremos a entrevistar a la abogada Begoña Gerpe porque ha ganado la encuesta de ustedes. Esto es lo que pueden hacer los miembros del programa y muchas cosas más. Se lo agradecemos. Miguel habla sobre el mundo González Urrutia. Saben que este programa ayer les explicó con detalle que fue a ver a Zapatero de forma secreta en Madrid para darle las gracias por haberle traído y no lo acabábamos de comprender. Escuchamos a Miguel. Es muy sencillo, Albert. En Venezuela sigue viviendo la otra hija de Edmundo. Edmundo lo único que ha hecho ha sido ahora ir a suplicarle a Zapatero en base a este supuesto agradecimiento por sus gestiones para que interceda ante Maduro y que deje de acosar y amenazar a su otra hija. Es posible que es lo que haga. Por una hija yo le doy las gracias al diablo. Yo lo entendería. Ahí lo dejo y no lo sé. Sí, Albert, pero es que estamos hablando de un señor que se presenta a la presidencia de un país que está sangrando y que entonces ya se sabe a lo que se expone. María Corina envió a sus hijos a Estados Unidos. Con todos los respetos del mundo a este señor pero no era el idóneo y espero que la jugada salga al final bien. Correcto. Es una vergüenza que hayan puesto una vergüenza para los que realmente están luchando en las calles. Totalmente. Y están pagando con la cárcel pues toda esta lucha de verdad. Acá que con la vida y con la vida. Y que luego lleguen como siempre los políticos de la supuesta no oposición y pongan al frente de la lucha pues a un señor que más bien está al borde del incerso al borde de la residencia que realmente la de encabezar una lucha. Es una verdadera pena. Bueno, aquí tenemos teorías ¿verdad? Alguna vez hemos hablado creemos que fue perfectamente escogido por el régimen para colocarlo ahí sabiendo que era dócil y se le podía manejar. A María Corina no. María Corina sigue en Venezuela tiene dos hijos los envió a Estados Unidos hace mucho tiempo para evitar esto. Ahí pero yo tampoco puedes criticar a alguien que se ha jugado la vida aunque sea bajo cierto control. Pero bueno ahí lo dejo. No es crítica al ver es que las cosas son como son y para lo que está haciendo este señor es algo muy importante es el destino de un pueblo que está sufriendo hace mucho tiempo y no es crítica porque yo le entiendo le entiendo sus circunstancias pero no es el idóneo para estar ahí. Bueno, tengo una buena noticia bomba para acabar. Los que han aguantado hasta ahora el programa de hoy aún no ha terminado y les doy un notición al acabar. Pero antes Teresa dice Zapatero no puede caer más bajo ni haciendo un pozo. Me ha gustado mucho la expresión. Ámbar creo que a través de la información que se está difundiendo sobre la hispanidad por las redes sociales los mexicanos están conociendo la realidad de la conquista española. La mayoría ya lo saben. Los que manipulan son muy pocos. La mayoría de la gente de la calle ya lo sabe porque conocen la historia mejor que los gobernantes. Elena hace cuatro años en Italia un reportaje sobre inmigración y delincuencia. Mira Ricardo dice entonces se referían a los que entraban por Lampedusa uno de los que hablaba había salido de la cárcel reconocía que las mafias les infiltraban en las pateras pagando en aquel momento 400 euros y que ahora lo hacen infiltran presos de cárceles pero pagan más sobre mil. Esto lo hemos denunciado que de Marruecos es una prueba Ricardo abren celdas y los traen a España. es una prueba de la cárcel y la cárcel que se ha causado en este caso a ese pobre alemán de 30 años que este fin de semana en la playa del arenal de Palma de Mallorca ha sufrido una violación brutal y repetida por parte de los argelinos que le ha causado lesiones tan graves en el ano y en los intestinos que a estas horas todavía permanece ingresado en la UCI del hospital Sonispases de Mallorca imagínate la imagen que estamos dando España en el extranjero eso es fomentar el virus bueno y venga la buena noticia primero dar las gracias a las donaciones sin ustedes no estaríamos aquí Francisco Luis Jiménez gracias gracias a Blanca C. gracias a Ignacio de Bourbon gracias muchísimas gracias Saturnino Álvaro que dice viva la poca libertad que nos queda y gracias a Concepción de Gil a Merisa y a Nieves V. La buena noticia ¿estás preparada Maribel? Ricardo para las buenas noticias vamos venga apuntaos una fecha apuntaos una fecha calendario 20 de octubre domingo 12 del mes mediodía plaza Castilla llevamos meses que ustedes dicen hombre ¿por qué nos movéis? ¿por qué no hacéis algo? no el PP encibeles con un atril con perdón con todo el cariño hay uso pero eso es un mitin encibeles con un atril no es un acto social es un mitin no van a aprender nunca claro no 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 y venga a hacer lo mismo y eso no es lo que bueno estamos hablando de una convocatoria de una convocatoria de más de 100 entidades cívicas como Piemparé etcétera que va a tener lugar en Cibeles no en plaza Castilla que nos gusta mucho más el día 20 de octubre a las 12 del mediodía domingo el eslogan es por la unidad la dignidad la ley y la libertad elecciones generales ya que hermosura de eslogan yo voy a apoyar esa iniciativa y estaré en la presentación del acto wow que bueno no podía ser de otra manera por lo tanto me han pedido que esté que lo presente creo que tendré un compañero conmigo ya cuando pueda decir el nombre lo diré si es quien me dice le quiero mucho y le conocéis y además ya hemos hecho algunos juntos y será para mí un honor estar ahí el domingo día 20 quiero que os lo apuntéis en la agenda todos hay que demostrar que sin partidos políticos que luego si quieren venir que hagan lo que quieran pero sin convocatoria de partidos la sociedad civil se mueve es capaz de llenar la plaza castilla y de reventar el espacio como nunca se ha hecho como me gusta que hables de la sociedad civil que es lo que tanta importancia tiene en Estados Unidos si no hay pues aquí hay que hacerlo ahí estaremos al ver oye enhorabuena 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 será un todo un mes es todo un honor y para que veas que cuentas muchísimo más de lo que tú te crees en esta lucha contra este gobierno tiránico así que mucho ánimo y oye un orgullo estar en este programa con alguien como tú desde luego bueno el orgullo es mío por favor inspector jefe un placer muchas gracias un placer ha sido mío un saludo vuelve a hacer eso que me ha gustado mucho un saludo a Maribel a ti y a todos nuestros a ver Maribel que tú llevas un general una general adentro házmelo también Maribel por favor el saludo militar con todo el orgullo y el compañero que he tenido hoy que me ha emocionado y te lo digo después de Donald Trump después de Donald Trump que no es lo mismo bueno bueno caray son cosas diferentes oye pues que sepas que estoy soltero como mi padre un abrazo chicos gracias un abrazo grande bueno amigos mañana más seguro que mejor a la misma hora en el mismo lugar gracias por ayudarnos a seguir adelante en la trinchera Castillón Confidencial de Albert Castillón